Música Y muy buenas a todos jóvenes Estoy viendo que el tema de los cascos No va a ayudar para nada a que Mi pelo retome de una forma natural Y homogénea Parece ser que hasta que no vaya el peluquero Y me rapeen todo esto no va a haber forma De que parezca pelo normal Bueno, el caso es Aragami Tercer capítulo del juego Segundo capítulo que veis vosotros, vale Porque el primero o el segundo lo hicimos a la vez Hemos continuado con el modo ninja He intentado meterme un poco más dentro de lo que es La teoría del ninja De que no dejar restos, etc, etc Pero no se me da bien, vale Soy bastante poco sigiloso en líneas generales Así que bueno Espero que os guste el vídeo y que lo disfrutéis Nos vemos Y muy buenas a todos jóvenes Bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion Desde Aragami Vamos a continuar la historia Vamos a por el repicar del pasado Por lo que he visto son 12 capítulos Vale, llevamos ahora mismo hechos dos Y vamos a ver el tercero Este creo que... No sé si lo llegué a empezar O no llegué a hacer nada de él Creo que no Simplemente lo oímos Acabábamos de pasar con boca a Kurosu Cuando necesites orientarte Vale, eso es lo del pajaruco Este Kuro es negro en japonés Vale, vale, vale Efectivamente Aragami ¿Qué le pasa? Estamos llegando a la entrada del cementerio O la salida en nuestro caso Kurosu dice que el primer talismán está aquí Después de este quedarán 5 Creo que es utilizado con la C, ¿no? El pajaraco Kurosu El cuervo He decidido llamarlo Kurosu Le queda bien, ¿verdad? Claro, Kuro negro Pájaro es tori Así que... No... No creo que tenga nada que ver Kuro tori Sería... ¿Has dicho algo? Hablan como... Como... Muy de... Dentro del pecho, ¿sabéis? Vale Pues hay que salir de aquí, amigos Vamos a ver cómo lo hacemos Desde aquí llego a algún sitio No, ¿verdad? Tengo que bajar aquí Simplemente Vale, esto era así Vale, perfecto Tengo que acordar un poquito De... De lo que vienen siendo Las teclaciones estas Porque se me... Va un poco la flapa Vamos por aquí Ahí estamos Digo, quiero subir aquí ¿Por qué? Vale, ahí hay un hombre Allí detrás hay otro Bien hacia acá, ¿verdad? No, pero no va a venir por este lado Vale De aquí yo creo que vamos a saltar O yo creo que ni vamos a saltar Vamos a continuar por aquí Vamos a ver hasta dónde nos lleva este caminito No sé por dónde va a querer girarse este buen hombre Pero quizás si continuamos hacia allá ¿No puedo saltar ahí? Vaya ¿Por qué no funciona mi segundo botón de salto? Funciona un poco cuando le apetece Lo cual me raya un poco Pero bueno El caso es que estamos llegando a donde nos interesa Ya está Perfecto Ahora tenemos que ir para allá Ok Vamos a bajarnos aquí Estos están siempre con la misma conversación, ¿no? Parece No quiero saberlo, pero me parece que hayan sido décadas Apuesto a que ni mi familia se acuerda de mi cara Bueno, a lo mejor eres muy feo para que se acuerden de ti Si tienes gente, préndate en casa ¿Por qué no regresaste después de la guerra? Bueno, creo que sigamos pasando por allí Por aquel tejadillo Después de que venciéramos el imperio de Nisoku La situación nunca ha sido más delicada Bueno, no me he enterado del resto de la conversación Creo que aquí puedo saltar, efectivamente Vale Te puedes hacer la run pacífica Por lo que estoy viendo Nani No has visto nada Uy, parece que sí Vale, yo creo que si voy desde aquí hasta allí ¿Por qué no me deja saltar? Ahí Vale, perfecto Nani No han visto nada, ¿eh? Soy un mago Ahí podré saltar Uf, ya ves que sí puedo Perfectísimo Perfectísimo ¿Hacia dónde tengo que ir? Uy, tengo que ir hacia allá ¿Really? Siempre me han gustado los zorros Mi madre solía cantarme canciones sobre ellos cuando era niña Eso es porque no conoces al zorro de nueve colas Amiga A ver Vamos a intentar subir ahí arriba, ¿no? ¿O qué? ¿No puedo? Aquí sí Vale, ok No Aquí no hay nada No me puede ver aquí, ¿verdad? Uy, madre mía Pues parece que sí Vaya por Dios Han hecho un call de emergencia ¿Cómo narices hago? Están todos ahí arriba Vale, vamos a dejar Me he equivocado de camino ¿Vale? Porque me he ido hacia la izquierda Y esto al parecer hay que ir hacia la derecha Voy a aprovechar ya y escucho esto A ver si terminamos de escuchar su conversación Pero vamos, es por ahí arriba Por donde hay que tirar ¿Veis? Ahí aparece A ver Que digan los del imperio A ver si nos centramos de algo Después de que vencieron el imperio de Nesukula La situación nunca había sido más delicada ¿No ves que esta paz pende un hilo? No podemos permitir que el conflicto empiece de nuevo Vale, pero es una paz autoimpuesta, ¿no? Parece ser Madre mía Estoy por dejar que me capturen ya Uf Madre mía, que cerca ha pasado eso Hasta luego, primo No quiero saber nada de tu juego Vale, se han quedado todos allí Pero están todos como muy, muy alerta ¿Verdad? Venga, coño Esto me resta puntos No joderme A lo mejor hay que dar toda la vuelta Por lo que estoy viendo ¿Sabéis? Y una vez que te ven la primera vez Ya están más alerta en general No me deja teletransportarme, tío No sé por qué O sea, porque son zonas muy, muy iluminadas O algo por el estilo Este va a caer Lo sabéis, ¿verdad? Hasta luego Por los puntos del otro Que he perdido Hay que volver a ganar puntos Vale, nada por aquí Nada por aquí No sé mirarlo o no Por si acaso Vale Perfecto Ahí arriba me han visto Así que Vamos a ver si por este lado Me puedo Me puedo aupar de alguna forma Parece ser que no A ver ¿Cómo hacemos esto? ¡Estudiemos! Vamos a ver Tenemos que subir ahí arriba Tenemos que matar a un guarda De los que hay ahí arriba Pasa que subir por la escalera principal No me parece muy Muy inteligente Por mi parte Pero vamos a intentar ¡Uh! Me han vuelto a ver No, no me han visto Hostia, es que hay tres aquí, tío Y aquí nadie se ha dado cuenta de nada ¡Ja! Perfecto Ya está Las técnicas sombrías Tienen un uso limitado Los puntos en tu capa Muestran los usos restantes De las técnicas seleccionadas Si te acercas a un santuario Recuperarás todos los usos De tus técnicas sombrías Yo no tengo de eso ¿Qué es eso? De las técnicas sombrías Uy, que me ven Que me ven, primo Que me ven Vale, hay que ir para allá Ok No sé qué es eso De las técnicas sombrías Me la han puesto ahí como algo Entre comillas que debiera saber Pero no tengo ni idea De qué nariz es eso No puedo saltar ahí detrás ¿Verdad? Uy, que viene otro de frente Me cago en Dejadme vivir Este va a venir hasta aquí ¿Verdad? Claro A ver Dejadlo que venga Creo que con lo de las técnicas sombrías Podías ocultar a los Los cadáveres ¿Sabéis? Pero no sé exactamente Cómo se hace eso Oigo pasos No sé por dónde Ahí arriba Y este payo Que está aquí ¿Verdad? Vamos a ir a por él también Nani Uy ¿No? Madre mía Vale Pensaba que era por aquí No esperaba que hubiera nadie ahí La verdad Para que no nos engañe Vale Eh Crucemos pues Cruza, cruza A ver El objetivo está allí Así que Ahí vamos Vamos por aquí Ahí no puedo saltar Pero podré saltar ahí ¿Verdad? Perfecto Esta va a venir por aquí Yo me voy No quiero saber nada De tu vida Aquí hay dos Si pudiera saltar allí detrás Tío Estaría bastante arriconudo esto Pero no creo que vaya a poder ¿Verdad? Vale Aquí hay demasiada gente Me da a mí Hay que despejar un poco ¿Podría hacer dos asesinatos seguidos? No creo ¿Verdad? Pues si acaso No nos la vamos a jugar Y nos vamos a ir Quiero irme Quiero irme Vale, perfecto Y me falta este de aquí A este sí lo vamos a matar Que no tenga algo de puntos Vale Es hacia allá Ok Vale Vale Cuidadito aquí Porque por lo que hemos visto antes Había guardias Uh Perfecto Y hasta ahí ese Necesito regenerar la capa Así que a ver si este hombre se va Me parece que sí Vale Tenemos que entrar ahí Bueno pues creo que me has venido por el sitio Bueno Ya tenemos esto regenerado Así que Ni tan mal Yo creo que directamente Si nos metemos por aquí detrás Nadie se va a dar cuenta Nunca jamás Así que aquí es donde lo pusieron El talismando ¿Es este? Uh Me gusta el juego No hace falta ir matando Pensaba yo que había que ir eliminando absolutamente todo Y no Es más bien de ir moviéndote Oh Son los cascabeles de Kakashi Kakashi senpai Míralo Ja ja Son los cascabeles de Kakashi No ha superado la prueba Madre mía Esta es la niña No entiendo Este es el ente espectral ese Y esos eran los padres Que se lo han cargado Hemos visto la muerte de sus padres Nani Kakashi Más visiones Aunque esta vez se ha sentido distinto Totalmente distinto Acabas de ver mi infancia ¿Tu infancia? Así inesperado Seguramente es otro efecto secundario al ritual Así que esa niña ¿Eras tú? Sí Estos cascabeles son de mi padre Ja ja Acabas de ver el momento En el que él y mi madre Fueron asesinados por adeptos de la luz ¿Adeptos de luz? ¿Del ejército de Kaijo? No Esto fue antes de Kaijo Durante eones estas tierras han sido asaltadas por hermandades de luz Taiharo Saigosen Kaijo Una tras otra Siempre nos las arreglamos para contarnoslos hasta que llegó Kaijo Al final todos son iguales Asesinos Un montón de desalmados asesinos Yamiko Ah Perdona Este santuario fue construido para honrar a mi madre y a mi padre Cuyos cuerpos jamás fueron encontrados Esos hombres, esos asesinos No dejaron nada de ellos tras sus pies Nada excepto estos cascabeles Este recuerdo ha sentido tu miedo, tu dolor Lamento tu pérdida, Yamiko Te lo agradezco, Aragami Debemos seguir Átate los cascabeles a la muñeca Puede que te sean útiles De acuerdo Pero te los devolveré en cuanto te encuentre Gracias ¿Qué puede tener de útil Que un tío que va Intentando esquivar todo Y que no se le oiga, etc, etc Se cuelque un par de cascabeles Es como lo de los gatos Uy, cuidado Alguien se acerca Hasta que hay que matarlo, ¿no? Esta puede ser una buena Usa los cascabeles para evitar la tensión del guarda Vale, ¿y cómo se usan? Ah, hace ruido con la V Vale A ver por dónde viene Viene por este lado, ¿no? Creo que no ha sido muy inteligente lo que acabo de hacer Lo he hecho sonar demasiado Vale, puntitos Me interesa A unos Vale, parece ser que esto Sal de la zona Ok Esto va a ser fácil Me salto aquí Oh, ahora no puedo salir por este lado Vale, tengo que recorrer todo esto Esto parece ser A ver Que se recargue Mierda Se ha dado la vuelta Vamos a ponernos aquí Recargamos un poquito Y seguimos camino Madre mía La entrada esa está Está bien de custodia, ¿no? Parece ser ¿Y cómo hago yo ahora para salir ahí? Podemos probar a hacer un salto aquí Y otro allí Pero no me asegura nada en absoluto de que No me vayan a ver A ver si se va este Que está mirando ahora hacia este lado Vaya leche Viene justo hacia mí Hasta luego Vale, no puedo salir No puedo salir por ningún lado Estaba muerto Estaba muertísimo Vale, ¿por dónde narices algo? ¿Tengo que volver a hacer ruido? Sí Toma, paranoia Vale, vamos a probar a ir por la derecha ahora Por la izquierda Ya he visto que no puedo salir Que era por donde yo tenía pensamientos de salir Soy gilipollas Porque utilizo el cascabel Con la C, por favor Que no tenga Que no tenga problemas ahora Con los temas esos, por favor Que no me vaya equivocando de tecla No me apetece nada en absoluto Irme equivocando de tecla Vale, la derecha parece que está incluso más protegida Que la izquierda O está igual de protegida No sé No sabría catalogar Vamos a venir aquí Vale, por aquí lo que parece Es que tengo un poquito más de sombras, ¿no? Parece ser Hasta luego, primo Hasta luego Hasta luego Vale A ver Vas a venir hacia acá, ¿verdad? ¿Por qué no? Párate Venga, vete Vete Podríamos intentar hacer un bucaque a este hombre Total Si vamos acabando con gente De aquí a que lleguemos a aquel lado Esto Puede 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 restar efectivos Vale Este ha visto el cadáver Viene para acá Silence Ya está Perfecto De la puerta ni sin muta, macho Y aquel de allí parece que no se quiere mover Así que este sitio No me parece muy bueno Para venir a intentar hacer nada A no ser que lo hagamos desde el lado Que esa es la parte que no sé Vamos a intentar hacerlo desde este lado A ver Aquí no hay guarda, ¿no? Uf, sí, sí hay guarda Es que estaba pensando, digo Si Pego un saltico allí Lo mismo, lo mismo, lo mismo Pero claro Pero claro, esto es arriesgadísimo Pero bueno, vamos a intentarlo Saltemos ahí Me pregunto ¿Qué significarán todas esas estatuas de zorro? ¿No es el símbolo de la familia real de Kiuriui? Puede ser Pero si esta es la cripta real Todas estas tombas Podrían ser de los líderes de Nishoku Responsable de la muerte de miles Uy Los padres de esta mujer son Madre mía I'm a Magician Creo que ha dicho algo la chica Pero como no me han puesto la traducción Pues no sé qué ha dicho Nani Ha visto un cadáver Vale, me ha gustado esa técnica Para que no podamos engañar Vamos a intentar hacerle la misma a este Hacemos sonar los cascabeles Que venga Y en cuanto esté por aquí cerca Perfecto Vale, el tema del cascabel mola Vale, nos queda ese hombre de ahí ¿Verdad? Porque escaparnos así directamente ¿Podremos? Pregunto Sí, sí podemos Uf Perfectísimo Uf, peor 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 Móvete rápido Amigo Vale, creo que he huido suficiente Van a encontrar cadáveres y cosas Madre mía, tío Qué falso eso De que de pronto te los encuentras ahí de frente ¿No? No sé A lo mejor ha sido un poco Un poco metía eso ¿Será porque he hecho sonar el cascabel antes? Tendrá que ver con mi cascabelada Que no lo sé Venga ya, tío Alerta, alerta ¿Por qué? ¿Alerta por qué? ¿Por qué? Injusticia ¿Qué pasa? El aragami no sabe nadar Parece ser Tío Me ha resultado muy injusto esto Toma Juego de mente Vale A pastar Pues yo creo que voy a hacer limpieza, tío Toma, por culo Cuando entren los otros Por lo menos tengo Tengo suficiente rango de visión Venga, a ver si viene este para acá Vale Vamos a por el de la derecha O por el de la izquierda Yo creo que Los de la derecha primero Porque son dos De hecho esto Creo que nos vamos a agachar aquí No sé dónde matar a este hombre En realidad Creo que este podría ser un buen momento Vale Este en cuanto se dé la vuelta Debería de ver Lo otro Así que ahora le saltamos en la espalda Y ya está A ver ¿Por dónde lo quieres? A mi hijo ¿Nani? ¿Crees que ha visto algo? Pero en realidad no Creo que ha visto el cuerpo Bueno Ha encontrado el cadáver Me han restado puntos Pero Esto está salvado Vale Y ahora con este Yo creo que vamos a venir Por este lado Uff Pero te queda otro Vale Pensé otro Desde ahí no me ve Vale Ok 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 Jugémoslo No sé cómo lo he dicho antes Por cierto Creo que ha sido saltando aquí ¿Verdad? He saltado primero aquí Y luego Ponte aquí Ahí Perfecto Estos siguen por ahí Con su charla Yo cambio un poco Posición Estos están ahí Con su conversación Vale Aquí él parece que ya va a empezar A montar guardia ¿Nani? Este ha visto el cuerpo Hay que saltarle justo detrás En cuanto pase ese punto Una Dos Tres Vale Vale Voy a hacer una montaña De cuerpos ¿No? Parece ser No quiero hacer sonar El cascabel aquí Por si me vuelve a pasar Lo de antes Que de pronto Aparecen todos ahí A los yolo E incluso Si desde aquí Saltamos ahí arriba A lo mejor A lo mejor Y no tenemos que hacer nada más Vale Uy que gilipollas A ver 99 metros Hacia allá Necesito una zona de sombras Vale Recarguemos un poco Madre mía Me entran los picores Y todo tío Del nervosismo I'm nervous My friend A ver Subámonoslo Vamos a subirnos Aquí arriba Soy una de esas personas Que no me fío Normalmente Vale Vale Por ahí No sé cuál es la salida Si la de 22 O la de 77 Puedo cruzar Aquel lado Tengo que cruzar Obligatoriamente Por aquel lado A ver No me dejan No me dejan Vale Tenemos que hacerlo Obligatoriamente Por este lado Voy a recargarlo Antes que nada Que nerviosismo Me está gustando Me está gustando Esto del aragami Vamos por aquí Anda Si por aquí Es por donde he matado Yo antes gente No solamente es que haya matado Gente Sino que han dejado el cadáver A esta gente se la pela Vale Por allí es por donde hay que salir Y no sé lo del tema ese Porque es que me aparece Como otro Templete Y no sé si a lo mejor Hay que ir ¿Sabéis? Voy a probar Porque a lo mejor Hay que ir a visitar El otro templo ¿O es esto? Creo que es esto Aquí ¿Verdad? F Ah vale Que hay que dejarlo apretado Vale Pero esto es para recargar Supuestamente una habilidad Que no tengo Así que Salga motelazana Simplemente Vale Ok Me tendría que aparecer Como un simbolito Encima del Del cuerpezamen Uy Se refala este señor A ver Que no quiero porder El No quiero porder El poder de sombra Este Bajemos pues Vámonos por aquí Hombre Si lo hiciéramos Un poquito más Ninja A lo mejor Deberíamos ir Por encima ¿Sabéis? En plan esto Lo que pasa es que de allí a allí ¿Cómo coño llego? Porque desde ese Ah bueno mira Si puedo hacer esto 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 Vale Eso está muy iluminado Cuando hay algo que está Muy iluminado No te dejan saltar encima Pero Me vas a dejar que salte Detrás de él ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Vale Ya estamos aquí Voy a intentarlo Buscamos el pixel ¿Por qué no me dejan Pinchar detrás de él? Me parece muy injusto Y a ver Ahí arriba No Tampoco ¿Y ahí? No Pues hay que salir por ahí Pero No me dejan matar Este señor Espérate Vamos a subir de nuevo Ahí arriba ¿Por qué no puedo utilizar Ahora mi habilidad Aquí abajo? ¿Qué pasa? ¿En qué momento Se ha torcido esto tanto? Nani No hay nada Ah vale Porque quieren que utilices El cascabel ¿Verdad? Ese cascabel Que no he utilizado ¿No? Vale Vale Vale, vale, vale O sea que esto estaba Es que no me acuerdo De utilizarlo El cascabel Porque todavía no tengo Mucha costumbre De utilizar el cascabel ¿Verdad? Para que no vamos a engañar Vale, perfecto Terminado Rango D Tío Qué mal ¿Por qué? Por los cadáveres encontrados Hostia Eso me ha restado un huevo Y como no he ido matando gente Solamente he matado a 11 De todos los que podía haber matado Pues claro Me ha restado muchos puntos Hay que buscar un equilibrio Entre matar Y ser visto Hay que buscar ahí Porque hay que matar Hay que matar Parece ser que este juego No lo está pidiendo Aunque Va como con el tema De que Si no te ven No te descubren Y no encuentran cadáveres Va todo bien Y con los hostiles distraídos También dan puntos O sea Es un poco ahí Como que tiene que ser Todo súper sigiloso O viene a acabar con todo el mundo Es un punto ahí A tener en cuenta Vale, pues lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Chao, chao 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 Gracias por ver el video.